Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte del tercer programa del método Un encuentro con las emociones profundas Tengo cinco años, estoy frente a la escuela de ballet Mi mamá me tiene agarrada la mano Yo me paro en seco a observar a las bailarinas que salen de la escuela como hadas Brillan, acabo de descubrir lo que quiero en la vida Quiero salir de esa escuela siendo hada, flor Quiero ser mágica, como todas las niñas que salen del palacio o del ballet Y quiero salir bailando en puntas como un tallo que sostiene la flor en la que me voy a convertir Le digo a mi mamá, mamá Tú decides bailarina o barrendera Tengo ocho años, mi mamá me inscribe en la escuela de deportes En atletismo Para fortalecerme el cuerpo y prepararme para la prueba de ballet que es dentro de un año Me ahogo, padezco asma Mis compañeritas son altas, reales atletas que sienten por el deporte lo mismo que yo por el ballet Siempre van delante Mi abuela se sienta en las gradas Y me aplaude cada vez que paso Dice que me veo bella corriendo Mis compañeritas son más fuertes que yo en todos los sentidos Se despide Mis compañeritas me obligan a comprar de la merienda Empecé a necesitar dinero Para aplacar la furia de mis compañeritas A las que tenía que comprar su huachipupa y su pan todos los días Menos algunos de los que mi abuelita iba Comencé a robarle dinero a mi padrastro Hasta que una maestra le dijo a mi mamá que yo iba con mucho dinero a la escuela Mi mamá me preparó un juicio con sus amigas Tengo ocho años Estoy en la sala de mi casa Profundamente avergonzada Frente a todas las personas que conozco Nunca más vuelvo a robar en toda mi vida Lo siento mamá Nunca más Y devuelvo el dinero que me quedaba Al día siguiente Son las diez y cuarto de la mañana Hora de merienda Sé que la voy a pasar mal No tengo dinero Mis compañeritas me rodean para golpearme Están furiosas Mi vergüenza es mayor que el miedo Llega mi mamá del barrio Colón Las sorprende a punto de darme la golpiza Entra en el círculo como una super mamá Y las amenaza a todas Pone su cara de mala Se acerca cada una de ellas Y les dice cosas que no puedo escuchar Yo creo que me voy a desmayar Todas se van Mi mamá me salvó Hoy Tengo nueve años Estoy en la prueba para entrar en la escuela de ballet Aquí las niñas no hablan Solo nos movemos Necesito entrar en el 19 El palacio de Alicia Volar Necesito dejar a las atletas atrás en el olvido Quiero ser Flor Claudia Rojas Morales Leen la lista De las niñas aprobadas Estoy dentro Voy a estudiar ballet Respiro 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 Deshacemos la posición fetal Soltamos la emoción Emitiendo el sonido gutural Conectado al movimiento Ejercicio del trabajo de mesa del actor Superobjetivo del personaje Y de la obra en general Objetivos determinados Guión para corto de ficción Las abuelas saben Secuencia 1 Fotos fijas narran antecedentes Créditos sobre las fotos Es el año 1984 Claudia es una adolescente de 13 años Que estudia danza contemporánea en la escuela Paulita Concepción En La Habana Avenida del Cerro Fotos del grupo de danza que baila en las calles del cerro Desde los 5 años Claudia solo sueña con ser bailarina Fotos de Claudia con 5 años frente a la escuela de ballet Un autobús le atropelló el pie izquierdo en un trágico accidente en plena avenida del cerro Fotos de Claudia con 13 años vestida de escuela de danza tirada en la calle La goma delantera de un autobús le aplasta el pie izquierdo Hace 3 meses que no puede ir a la escuela Es su segundo año de nivel elemental de danza Fotos del hospital Fotos de un enfermero quitándole el yeso a Claudia Secuencia 2 Interior casa noche Todos duermen en el apartamento pequeño del barrio Colón en Centro Habana En una litera en la sala duermen Claudia y su hermanita Claudia arriba, abajo su hermana, su abuela en un cuarto Su mamá y su padrastro en el otro cuarto El hermanito de Claudia lleva 7 meses de gestado Aún se alimenta a través del cordón umbilical de la madre Las puertas están cerradas Interior sala madrugada La ventana de la sala le queda perfecta a Claudia para hablar con la luna todos los días en sus largos insomnios La una y media de la mañana Claudia abre los ojos Enciende su radio portátil Juvenil 80 Bajito Al oído Abre la ventana Ahí está la luna esperándola Hoy está llena Claudia habla con la luna llorando Ayer le quitaron el yeso del accidente Dentro de unas horas va a la escuela después de tres meses A comenzar la recuperación, el movimiento A recuperar la fuerza de los músculos y los tendones Le pide a la luna que la ayude Claudia Madre luna, que bella estás Ya me quitaron el yeso Mañana es mi primer día y mi abue me va a llevar No lo voy a lograr ¿Cómo voy a recuperarme? No lo voy a lograr En un año me graduo Claudia llora un rato más y se duerme iluminada por la luna Funde a negro Secuencia 3 Interior cuarto de la abuela día Se enciende una lámpara La abuela ayuda a Claudia a vestirse Esta vez la deja usar sus maquillajes Abuela Te sentí hablando con la luna noche ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Te sentí hablando con la luna noche ¿Qué te dijo? Claudia Ay abuela Abuela Ahora mírate al espejo con esa sonrisa Quiero que así sonriendo Recuperes tu cuerpo Lo vas a lograr y te vas a graduar con tus compañeritos Recuerda todo lo que ya lograste y la fuerza que empleaste Esa misma es la fuerza que te va a ayudar a recuperar la pierna Solo trabaja sin parar como hago yo con mi maquinita de escribir Se ríen las dos Yo te voy a llevar todos los días Yo te voy a llevar todos los días No te preocupes Te voy a ayudar Creo en ti Claudia suspira Abraza a la abuela La abuela la mira con mucha ternura Con dolor Pero sonríe Las dos terminan de ponerse el pintalabios Salen cantando una canción La vida sigue igual La vida siempre hay para quien sufrir y a quien irá La vida sigue igual La vida sigue igual La vida sigue igual Secuencia 4 Exterior, calles, de centro Habana, día Claudia con muletas va a la escuela de danza su abuela la ayuda, las dos van ilusionadas. Secuencia 5. Interior, salón de danza, día, créditos finales sobre la imagen. La abuela está sentada en una silla, Claudia en el piso hace repeticiones con el pie izquierdo. Su expresión de dolor es opacada por la felicidad de estar ya preparándose para bailar de nuevo. La abuela la aplaude casi toda la sesión. Sonríen, funde a negro. En este texto el super objetivo de los dos personajes y del guión en general es que Claudia baile. Objetivos determinados de cada secuencia es crear la fortaleza en la adolescente para que pueda realizar sus sueños. Teniendo claro nuestros objetivos podemos lograr lo que nos proponemos. Con las emociones que descubrimos propias en los ejercicios decimos los textos de nuestros personajes. Ejercicio de la llamada telefónica. Llamar a Lázara, mi maestra de danza contemporánea en Paulita, Concepción. Lázara, hola. Te llamo porque eres mi maestra preferida. Luz allí donde estás. Gracias por ayudar a recuperarme y tener fe en mí. Al final la vida resultó ser una locura magnífica e inimaginable. Nunca llegué a interpretar como bailarina un gran papel, pero como actriz he tenido grandes oportunidades, también como documentalista. Estoy agradecida. Me disciplino según me enseñaste y me recupero. Voy juntando los pedazos de mi vida para entender el presente. Este hoy en donde me arrojo a la cámara llena de emociones, llena de fe. Reconciliada conmigo. Reconciliada conmigo. Sí. Tengo fe. Gracias. Gracias, mi adorada Lázara. Paz para tus espíritus, luz para tu alma. Luz para tu alma. Te adoro. Gracias por todas tus enseñanzas, Lázara. Gracias, Lázara. Es un método para reconocer quiénes somos, pues es la forma de entender lo que tenemos o necesitamos para realizar nuestros personajes desde lo más profundo del ser y contar nuestras historias con verdad. Es en la verdad donde habita la belleza. Debemos saber como actores las emociones que nos provocan las vivencias. Debemos poder transcribirlas. Desde mi punto de vista, un actor o actriz de cine debe saber representar, escribir, filmar y editar la historia que quiere contar mientras esperamos por la genialidad de los directores y guionistas y que nos sitúen en sus creaciones. O por el dinero de los productores, nosotros, los actores, seguimos en acción. Tengo ganas de llamar a Stanislavski y decirle que existe la tecnología para comunicarnos. Ha sido el tercer programa del método, un encuentro con las emociones profundas. Hoy nos conocimos un poco más. Hoy nos conocimos un poco más. Tengan buena luna llena, háblenle. Ella siempre escucha. Hasta el próximo programa del método será en vísperas de luna llena. Bendiciones y felicidad. Hoy es 22 de junio del 2021. Gracias por compartir conmigo. Soy Claudia Rojas, desde México. Hasta el próximo programa del método. Tengan muchas bendiciones. Tengan muchas bendiciones.